Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo. Durante este martes lucía el sol desde primeras horas en toda la provincia apenas había nieblas, pero eso sí, continuábamos con el frío y es que estábamos en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología en el sur y este de la provincia porque las temperaturas bajaban mucho, registrábamos mínimas que quedaban en los 6 grados bajo cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cielos despejados sobre todo en esa mitad sur de Galicia, en la mitad norte, permanecían esas nubes durante esta jornada que incrementaba en esa zona la sensación de frío, viento que sigue viniendo, como ven, de componente nordés y como a poco, fijarse como el sur de la comunidad, pues teníamos esos cielos más despejados y esas nubes que permanecían en el norte a lo largo de este día. Vemos cómo ha sido ese registro de temperaturas mínimas, ha sido una noche realmente gélida. Pueden ver cómo en Berín, es lo que les decíamos, llegábamos a esos 6 grados bajo cero, en Cabeza de Manzanada también muy cerquita prácticamente de esos 6 grados bajo cero, en Castro Caldela es 3 bajo cero y en Ourense también quedábamos en esos 0,5 grados bajo cero. Registros, como decimos, muy bajos en toda la provincia, es que van a continuar en la jornada del miércoles. Como vemos, continuamos en el modelo europeo, vemos cómo continuamos bajo influencia anticiclónica, el anticiclón sigue ejerciendo su influencia, ven cómo nos sigue llegando algo de humedad procedente del norte, sobre todo que afectará, como pueden ver, al área cantábrica más oriental. También tenemos bajas presiones en el Mediterráneo que afectarán a la zona de Estrecho y de Baleares. Lo vemos en detalle, comenzamos por la provincia de Ourense, jornada muy parecida, que va a ser la del miércoles a la del martes, con esos cielos con la probabilidad de alguna bruma matinal, podremos tener algún intervalo nuboso y a medida que vaya avanzando el día, pues continuaremos con ese sol que lucirá prácticamente en el cielo durante toda la jornada. Estaremos en aviso amarillo, establecido en la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo en esas horas de la noche y primeras horas de la mañana, porque las temperaturas van a ser muy bajas en el sur de la provincia. Como pueden ver, esperamos mínimas, como en Sinzo, de 4 grados bajo cero, 5 bajo cero en Berín, 0 en Ourense, 2 en Rivadavia, 0 en Carbañín, las mínimas no van a bajar. Vamos a volver a tener una noche muy gélida, 1 bajo cero en Tribes, 2 bajo cero en Castro Caldelas, 3 bajo cero en Viana, 1 bajo cero en Obarco. Las máximas durante esta jornada podrían subir, pero lo harían muy ligeramente. Pocos cambios vamos a notar, 13 de máxima en Ourense, al igual que en Rivadavia, 11 en Ocarbañiño, 9 en Sinzo, al igual que en Bande, 11 en Obarco, 8 en Castro Caldelas, 8 en Tribes, 9 en Viana. Los vientos van a ser flojos y se dan de dirección noreste. En Galicia, en esta jornada, pues más nubes, cuanto más al norte, y es que continúa esa circulación de norderes que sigue aportando esa humedad y, por lo tanto, genera esas nubes hasta el cielo parcialmente cubierto en ese extremo norte, nieblas también probables en el interior de la provincia de Lugo, cielos más despejados en la mitad sur de Galicia. En cuanto llegue la tarde, pues esperamos que esas nubes sigan permaneciendo en el norte, pero que las nieblas poco a poco se vayan disipando y, como decimos, más nubosidad en esa mitad norte que tendrá a mantenerse por la tarde. Vientos que van a ser de componente nordés serán flojos en general y, en cuanto a las temperaturas, pues no esperamos muchos cambios. Las mínimas continúan en valores muy bajos en todo Galicia. Riesgo de heladas en el interior, 0 grados, que esperamos en Lugo, 6 en La Coruña, 5 en Ferrol, 4 en Santiago, 5 en Pontevedra, 4 de mínima en Vigo. Las máximas, como les decíamos, podrían tener algún ligero ascenso, pocos cambios. 10 de máxima, que esperamos en Lugo, 13 en Ferrol, 11 en Ribadeo, al igual que en Santiago, 14 en Fisterre. Esperamos que en Vigo lleguen a los 16 grados. En el resto del territorio tendremos esas nubes, sobre todo en el área cantábrica, como veíamos en esa imagen del modelo europeo, pues probabilidad de precipitaciones en esa zona, cielos despejados, prácticamente en el interior de la península podremos tener precipitaciones, en la Comunidad Valenciana, sobre todo en el norte de la misma, Baleares, incluso en Baleares esperamos que pudieran ser de intensidad a lo largo del día, y en Canarias tendremos esos cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas en esta jornada suben en el interior peninsular, en el nordeste peninsular y descienden en las Islas Canarias, y no esperamos que tengan cambios significativos en el resto. Pues hoy nos queremos despedir con una noticia astronómica, en este caso, que les venimos comentando, y es que dentro de poco será visible, parece que a simple vista ya, el cometa CEB 2022-E3, E3, y la imagen que les mostramos fue tomada en el observatorio de Peña Trevín, que es una imagen capturada con 10 fotografías cada 180 segundos, que nos facilita Óscar Blanco. Les contamos, y los expertos ya nos dicen, que dentro de poco, una noche despejada en sitios poco luminosos, es probable ya que pueda ser vista a simple vista, en cualquier caso, se lo iremos contando aquí como siempre. Recuerden que nos vemos mañana, gracias por su atención. Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo.